Recuerde que el día que uno se muere, nada se lleva. Pónganse la mano a la conciencia, mire ese pedazo de tierra que ya se lo va a ver. Por favor, hagan eso, hagan eso. No lo hagan para que lo miren a ustedes, sino que háganlo para que denle de comer a ese montón de gente. Mire, las personas del albergue de la Agustín ya salieron, ya salieron y no hay ni qué hacer. Por favor, miren, miren lo que uno está, imaginen que le vaya a caer de su casa un pedazo de tierra. No es posible, señores. Vengan tan siquiera a verificar y pregunten a medio mundo a qué casa se le ha ido, se le ha temblado su casa. No es posible, mi familia es la que está allí. Y a mí es la preocupación de mi familia, tan siquiera vengan. Miren, de nada les cuesta venir un rato. La comida, la comida se les olvidó, se les olvidó. Ya no existimos, la colonia Guillén ya no existe para el alcalde. Al alcalde ya no existe. Y uno no es posible que realmente se ve en un término. Y miren, miren cómo quedamos nosotros. De la nada, cualquier pedazo, cualquier agujero se hace. Aquí no viene ninguna persona a decir, miren los medicamentos, los medicamentos. Aquí no han venido a decir, ah, necesitan medicamentos para las familias. O se los han venido a preguntar. ¿Cuántas familias han venido? Ir de casa en casa. Tampoco lo hacen, señores. Pongan la mano en la conciencia. Miren, la verdad que soy una persona que vive acá. Y a mí me repugna que solo vinieron a meter paja, a medio dar comida y ya con eso se van. Miren, miren, a ver si les dan un poco de agua. Tampoco existe el agua. Porque prácticamente aquí los vecinos vinieron a arreglar esos tubos. No vino al Dama a arreglar. Prácticamente los vecinos vinieron a estar ahí calentando unos tubos para arreglarlo. No es posible, señores. Usted que tiene el dinero, hágalo. Si no, entonces ¿para qué viene? ¿Para qué se sirve de aquí? Si realmente, no, imaginen, no necesitamos verle la cara a usted. Necesitamos que usted lo haga. Como hombre, recuerde que existe la guía y como hombre, ayude a un montón de gente que todavía existe.